Bueno, bueno, bueno. Aquí os traigo un enredo que me ha llegado hoy. Será todo un inflador para ruedas de coche, bicicletas, motos, balones y demás. Os lo paso a mostrar en un segundito. Bueno, el aparato en sí es este. Mira lo que ocupo de mi mano, más o menos. Y bueno, es un inflador recargable por USB tipo C. Aquí se puede ver. Lleva linterna, modo SOS, como podéis ver aquí. Y bueno, nos pasamos a encender. Y aquí te viene, bueno, ahora está para coche. Cambiamos el modo bicicleta. O sea, moto, bicicleta, balón. Y aquí ya con lo que es inicial. Si pulsamos aquí, pasamos a PSI. Pasamos hasta este modo KPA. Y aquí por kilo por centímetro cuadrado, ¿vale? Yo me gusta tener siempre en bares. Porque aquí en España, bueno, aquí más o menos entendemos más en bares. Por lo menos yo. Y nada, un poco más que esto. Está probando en la bicicleta. Si pulsamos aquí, lo activamos. Un poquito ruidoso, como todos los compresores estos de aire. Y nada, lo vi en Aliexpress. Hubo una oferta. Estaba 18 y lo he cogido por 10 euritos. Y aquí en el paquete, pues, lo que trae, pues, eso. Para los balones, inflar las colchonetas y el cable de carga, que es tipo C, como he dicho ya anteriormente. ¿Vale? Y aquí su gomita. Yo la veo algo corta, porque no llega ni a 30 centímetros, yo creo. Algo sencilla. Pero bueno, con el tiempo, si se jodiese, pues, le puedes hacer otra cogiendo la rosca a esta o coplándole a otra. Pero bueno, eso ya es aparte. Son enreos míos y tal. Y bueno, por lo que ha costado, la verdad, que está muy bien. Ahora pasaré a inflar un poco la rueda de la bici, la voy a desinflar y a ver qué tal funciona. Venga, saludos. Bueno, vamos a probar el cargador este, ¿sabes? Ya te verás. Ya te tengo una aquí, porque tengo una mano nada más. He desinflado la rueda un poco, ¿sabes? Para ir probando, a ver cómo es que repito, ¿eh? A ver qué es que cae, ¿sabes? Vamos a ver. Yo tengo una mano, tío. No puedo grabar, ¿eh? Ahora. Ponerrarla. La he conectado. Y ahora. Venga, venga. Lo encendemos. A ver, bicicleta. 250. Venga, vamos. A ver. A ver. A ver, bicicleta. Vamos a ir ahí, ¿sabes? Bien, bien, bien. A ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Debo dos kilos ya, ¿eh? Cuidado para allá porque está más duro que la hostia Diste dos kilos pero esto está más duro Esto está más duro que su puta madre A ver lo que te digo Así queda en suelo, tío